Las Rutas de los Búnkeres son una iniciativa de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de San Roque, consistente en visitas guiadas a distintos enclaves de fortificaciones levantadas en territorio sanroqueño con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Esta iniciativa tiene muy buena respuesta por parte del público, en especial la visita a los distintos fortines y puestos de vigilancia de Sierra Carbonera. En esta ocasión han sido una veintena de personas quienes han realizado una ruta de los búnkeres por Sierra Carbonera. Se trataba de que disfrutaran de una jornada en el campo a la vez que conocían el patrimonio histórico del municipio y este recurso turístico.